La agricultura es una hazaña particularmente especial en una tierra tan árida como la nuestra y aún así nuestro estado ha ocupado lugares ampliamente destacados en su historia. Por ejemplo, con 101 mil toneladas de producción fuimos el primer lugar de nuez pecana, lo que representó, fíjense nada más, el 64% del total de nuez en el país. Es decir, de cada nuez que nos comemos, de cada 10 nueces, 7 son producidas aquí en esta zona del estado de Chihuahua. Así también la producción de chile verde, que en 2020 cosechamos más de 720 mil toneladas, lo que nos posicionó en un estado con el primer lugar. Por eso estamos aquí hoy, para hacer lo que nos toca como gobierno, para que los empresarios y todos los trabajadores del sector agrícola puedan seguir haciendo su labor, generando empleos y bienestar para miles de familias. El operativo que hoy arrancamos es un compromiso del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública para proteger el trabajo agrícola de la temporada como lo es la alfalfa, el chile, el algodón, la cebolla y claro, la nuez, un producto tan reconocido de nuestra tierra.